Y el gobernador del departamento de Arauca en su intervención allí en la entrega de los subsidios de vivienda, pues recordó cómo llegó a Arauca, que él la verdad sabe cómo es vivir en una casita de sin o de paroy, que desde allí, desde la vereda, donde su mamá lo trajo a vivir en el barrio Las Cabañas, pues él conoce las necesidades y que sabe cómo una madre lucha para sacar adelante a sus hijos y que también pues en temporada de invierno, las goteras, el agua cuando el río Arauca se desbordaba, pues él también vivió estas situaciones. Y es más, en pleno discurso se le salieron las lágrimas al gobernador del departamento de Arauca al ver todas las caras de todas estas personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, con niños, y que la verdad pues pudimos observar ayer que fue un gesto humano del gobernador haber entregado o haber seleccionado a estas personas, como dijo, dijo que se habían inscrito una cantidad, pero que sólo los que fueron seleccionados cumplieron con todos los requisitos. El gobernador del departamento de Arauca, Wilinton Rodríguez. El diálogo es que de nada servirá el esfuerzo si al final ese subsidio no se ejecuta en el menor tiempo posible. Y hoy, gracias al esfuerzo de todo este equipo de Construyendo Futuro, en el cual quiero hacer un reconocimiento especial porque hoy estamos acá reunidos, porque la doctora Constanza Morales, que es nuestra secretaria de planeación, se puso las botas, la camiseta, alma, vida y corazón, en conjunto con la arquitecta Mónica y todo un equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación Departamental lograron que hoy fuera posible tener la asignación de más de trescientos setenta subsidios de vivienda, un proyecto que nació de esta administración departamental el pasado primero de junio cuando hicimos la convocatoria y que hoy nos enorgullece. Estuvieron trabajando hasta las cuatro y media de la mañana de hoy y retomaron la obra nuevamente para que esas cartas que voy a firmar ahorita, con la cual les voy a asignar el subsidio a cada uno de ustedes, sea posible y eso nos permita luego iniciar el proceso de contratación que al final va a permitir que cada uno de ustedes tenga ese subsidio de mejoramiento de vivienda. Y me enorgullece muchísimo estar aquí, porque recuerdo en el año 92 cuando mi madre fue a recogerme a la vereda Mata Oscura, Bincel, Sinaí, y me trajo para Rauca, me trajo a vivir en el barrio Las Cabañas y allí tenía un ranchito de varete y cingo. No tenía un piso de semente, era de tierra. En los tiempos como ahorita se llovía más adentro que afuera. Y ahí mi madre que hizo de papá y de mamá, nos lo sacaron a mis cuatro hermanas y en el año 93. Y en ese tiempo simplemente anhelaba ¿Quién no diera una oportunidad de mejorar las condiciones de nuestra vivienda? ¿Me excusan? Estoy emocionado. Y hoy la emoción es simplemente porque Dios me dio una oportunidad. Y esa oportunidad la estoy traduciendo en mejorar las condiciones de vida de ustedes. Porque ¿hace cuánto sufre una madre de ver a sus hijos en condiciones tan difíciles? Y por eso con CONI, con todo el equipo de plantación y con la administración departamental no escapitulmamos el menor esfuerzo. Y el día que juré ante la notaría cumplir fielmente la constitución y la ley en el cargo gobernador del departamento de Aoca también juré ante ustedes que íbamos a trabajar incansablemente sin sábados y domingos sin vestidos porque el tiempo es muy corto y las necesidades son muy largas y que ustedes demandan de nosotros que entreguemos el mejor de los compromisos para que al final podamos mejorar condiciones de vida. Y si hoy me dio ¿qué es esta oportunidad? Créanme que así como no hemos ahorrado el menor esfuerzo ni yo ni el equipo de gobierno construyendo su futuro no lo vamos a hacer en el tiempo que Dios disponga de seguir al frente de la administración departamental porque entendemos que las necesidades que hoy tienen los miles de habitantes del departamento de Aoca demandan simplemente de nosotros el mejor de los compromisos. Hace poco cumplí cinco meses al frente de la administración departamental y en estos cinco meses y ese corto presupuesto que nos dejaron para rematar el gobierno departamental nos llenamos de satisfacción que le hemos entregado resultados no solamente al municipio de Aoca sino a todo el departamento de Aoca y tenemos ahora el mayor de los compromisos de que esos resultados simplemente se transformen en soluciones reales de mejorar las condiciones de vida de cada uno de los abogados. Es cierto que hasta hoy podemos hacer eventos como estos en los cuales podamos asignar subsidios en los cuales podamos entregar obras pero eso no va a limitar el acelerar de la administración departamental por el contrario nos vamos a comprometer más a que todas estas premisas y todos estos proyectos que ya hemos aprobado que le hemos asignado los recursos pues ahora empeñemos el esfuerzo de exigir a los contratistas para que en el menor tiempo posible entreguen esas obras que con mucho esfuerzo y con recursos de los abogados hemos comprometido la administración departamental tengan ustedes que el compromiso de Wilmington Rodríguez que el compromiso de llamar a esposa María Margarita Salamanca que ha sido mi bastión al lado y que ha acompañado en esta batalla que el compromiso del equipo de gobierno de Construyendo Futuro hoy se redobla por el fin de que podamos entregarles a ustedes los resultados que demandan a diario del gobierno departamental que no nos vamos a quedar fieles y simplemente le reitero el compromiso a cada uno de los funcionarios de la administración departamental no habrán sábados no habrán domingos porque las necesidades no tienen días en el calendario y en este proceso específico doctora Cónica aquí me está Cónica demandarán de ustedes como supervisores de este proyecto el mayor de los compromisos para que el contratista entregue antes de que finalicemos este periodo es decir antes de seis meses las soluciones de mejorar las condiciones de vida y de habitabilidad a estas quinientas cincuenta y cuatro familias que van a tener subsidios de mejoramiento de vivienda trescientos setenta y unos que son proyectos nuestros que nacieron ahorita y ciento ochenta y tres proyectos de subsidios que vienen de un convenio que hemos suscrito con el ministerio de vivienda ciudad y territorio en el cual se han beneficiado ciento ochenta y tres familias para un total de quinientas cincuenta y cuatro ahí estaremos nosotros y les pido a ustedes que conformen periodurías y me ayuden porque yo hoy tuve la voluntad de aprobar los recursos se presentaron más de quinientas para las trescientas setenta y uno que vamos a asignar hoy desafortunadamente entre esas más de quinientas solamente las trescientas setenta y uno cumplieron teníamos recursos para doscientas cincuenta pero hicimos un esfuerzo recortamos en otro lado porque nos parece nos parece justo que las trescientas setenta y uno que aplicaron hoy fueran beneficiarias y por eso esas trescientas setenta y uno hoy van a recibir el subsidio por parte del gobierno departamental el gobernador del departamento de Arauca Wilinton Rodríguez pues ayer en su discurso entregando estas quinientas treinta cartas de subsidio de vivienda a las familias más vulnerables en la capital del departamento de Arauca